Una imagen cuanto menos impactante. Iker Casillas y Gerard Piqué de cachondeo en el entrenamiento de la selección. Parecía que a Iker ya se le había olvidado cierto comentario. Y a Kevin Roldán, contigo empezó todo. Lejos de parecer enfadado, el capitán del Real Madrid era el primero que buscaba el juego con Piqué. Y no por casualidad, hasta tres veces se les pudo ver juntos de broma en broma. Risas, pero que no han hecho ni pizca de gracia a la afición madridista. Por cada broma, por cada vacile, algo en la mente. Y a Kevin Roldán, contigo empezó todo. Unas imágenes que han indignado al madridismo. Ver a Iker, máximo exponente del Real Madrid de buen rollo junto a Gerard Piqué, no ha gustado. Y mucho menos de esta forma, a la vista de todos. Pudiendo ser más cauto, Iker no se cortó. Tampoco lo hizo Piqué, pero ya sabemos que el catalán no es de cortarse mucho. Contigo empezó todo. Unas palabras que por lo que parece, a Iker no le han molestado tanto como a la mayoría de la afición madridista.